Muchas gracias por asistir a este acto de presentación del tercer informe de la OCDE sobre el comportamiento medioambiental de España. Contamos para ello con el máximo responsable de esta organización, su secretario general, el excelentísimo señor don Ángel Gurría, a quien enormemente agradezco su presencia con nosotros. El señor Gurría es un reputadísimo economista y diplomático mexicano de prestigio internacional que en los últimos nueve años al frente de la OCDE ha revitalizado su papel como centro de referencia en el diseño y en el desarrollo de políticas públicas. Las propuestas de esta institución son de enorme ayuda para que los gobiernos de los 34 Estados miembros podamos reforzar, podamos mejorar, podamos reorientar nuestras políticas económicas, financieras o, como es en el caso que hoy nos ocupa, nuestras políticas medioambientales. Es, por lo tanto, para nosotros un honor que el señor Gurría pueda contar hoy con ustedes para la presentación del informe medioambiental de España. Antes de darle la palabra, permítame unos breves comentarios. En primer lugar, quiero destacar que este acto es una muestra de la creciente importancia de las cuestiones medioambientales en nuestro país. La protección del medioambiente es cada vez más un valor compartido para toda la sociedad española, un ámbito en el que todos, administraciones, empresas, organizaciones ecologistas, fundaciones y el conjunto de los ciudadanos, tenemos algo que aportar para mejorar el cuidado de nuestro patrimonio natural y fomentar un modelo de desarrollo más sostenible. Por ello, la política de este Gobierno se centra en colaborar con todos los agentes implicados, en buscar alianzas y lograr acuerdos en materias tan importantes como la gestión del agua o la conservación de nuestro patrimonio natural, porque entendemos el medioambiente como un ámbito de cooperación centrado en las personas y en el bienestar de las generaciones futuras. En segundo lugar, puedo adelantarles que el informe que hoy presentamos evalúa positivamente a nuestro país, pone de relieve y cito textualmente el progreso espectacular del comportamiento medioambiental español que ha mejorado en prácticamente todos sus indicadores. Un país dinámico, rico en recursos naturales. Así comienza el resumen de la evaluación recogiendo la idea de que España es un referente mundial en materia de biodiversidad, que ha sabido además compatibilizar la protección de su patrimonio natural con una economía dinámica y generadora de empleo, tal y como define la OCDE. El informe reconoce la importancia de las reformas legislativas impulsadas para reducir las cargas administrativas y mejorar la seguridad jurídica, reforzando así la protección del medioambiente, reformas como la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental o la de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Menciona además las actuaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el cambio climático, así como los avances realizados en planificación hidrológica en esta legislatura y las inversiones en abastecimiento y saneamiento que estamos llevando a cabo. Otro capítulo de especial importancia es el relativo a nuestra biodiversidad. Las medidas adoptadas para mejorar su protección, junto con el esfuerzo realizado por el sector privado y la mayor concienciación social, han permitido que nuestro comportamiento medioambiental haya mejorado en prácticamente todos los indicadores. Se ha reducido, por ejemplo, la intensidad en el uso de carbón y de energía, la generación de residuos y la emisión de contaminantes atmosféricos. Finalmente, el informe destaca el comportamiento responsable y ejemplar de la industria española, que es líder en Europa en la adopción de sistemas de gestión medioambiental. Por todo ello y por la calidad de nuestro medio natural, el índice de enfermedades por causas medioambientales en nuestro país es uno de los más bajos de Europa. El documento que hoy presentamos recoge estas y otras muchas conclusiones a las que ha llegado el equipo de revisión medioambiental de la OCDE tras casi 18 meses de intenso estudio. En este tiempo ha analizado informes y estadísticas de los últimos diez años, ha entrevistado a expertos y ha establecido comparativas con datos y normativa de otros países de nuestro entorno. Basándose en los resultados, el informe incluye propuestas sobre medidas a impulsar o reforzar que tendremos muy en cuenta para seguir mejorando, siempre con la colaboración de todos, la conservación de nuestro medioambiente. Acompañan al señor Gurría dos destacados colaboradores. La señora Guiruart, responsable del equipo de revisión medioambiental y el señor Mishalak, que se encargó directamente de la evaluación del comportamiento medioambiental de España. A los dos y a todos los que han participado en este informe, nuestro más sincero agradecimiento por un trabajo muy valioso y que nos será sin ninguna duda muy útil. Secretario general, excelentísimo señor don Ángel Gurría, la dejo con la palabra. Muchas gracias. A la ministra, el informe económico, este es al secretario de Estado y a todos los expertos y esta versión es para los ministros. Así que aquí, le entrego por favor. A la ministra, el señor Mishalak, que colaboraron de manera tan destacada para poder en esta presentación del informe de evaluación del desempeño ambiental de España prolongado, 10 años, 9 años, que ha pasado desde el último informe.